en los como están y como pueden ver en la miniatura del vídeo de paquetes de cartas normales a ver si tengo algo de suerte y me tocan algunas ventajas para cambiar las ventajas a mi soldadito y mejorarselas algunos me alcanza como para unos 5 o 6 3 ventajas bastante bueno lo único malo es que son muy caros estos pero bien botas tácticas muy buena carta transmisibles pura basura quedan para otros dos sobres aparte de este muy bien la nueva carril rápido y llegan más rápido a los veteranos nada bueno y nada de lo común bien antes de eso voy a quitar todas las ventajas a los soldaditos para ver cuántas puedo mejorar bueno esto de hecho no se pueden mejorar pero es igual les quito bien a ver si ya le he quitado las cartas a todos mis soldaditos y tengo está muy poco al tercero una de nivel 3 otra de nivel 3 porque ya tengo una bien ya tengo 2 una y tengo 3 de nivel 2 ahora tengo 3 de nivel 3 una ultra si digo una legendaria muy bien muy bien para tener 3 una de nivel 2 perfecto y bueno de momento esto es todo con todas las ventajas que tengo Esa es la gran cosa Uy, nada de daño Nivel ultra Ya tengo 3 Necesito ahora otra de nivel 3 Porque casi le pongo una Cada soldadito menos al de Al del escudo Bueno amigos Pues no es nada del otro mundo No es ningún video especial Solamente quería que vieran las ventajas que tengo A ver que opinan Y pues nada Pueden darme algún contejo en los comentarios Tal vez vuelva a subir Crossout y Guns Up En estos días Así que nos vemos Y dejan su like